Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos, Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Tu la hermosa eres María, y la llancha no hay en ti. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy nos alegramos con toda la Iglesia, celebrando el nacimiento de la Santísima Virgen. Celebramos, pues, su cumpleaños, como comúnmente decimos. En este día también ponemos en las manos de Dios nuestra gratitud por haber salido, podemos decir, ilesos del sismo de anoche. Pero pidamos también por todos aquellos que, de alguna manera, quedaron, sobre todo en la zona de Chiapas, damnificados. También, algunos muertos, ha habido, pidamos por su eterno descanso. En este día, en medio de la alegría de la fiesta que celebramos, en honor de Santa María, reconozcamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que a ella la preservó desde su nacimiento de toda mancha de pecado. Y pidámosle a nosotros que sí estamos manchados por el pecado, que nos libere, que nos reconcilie con él. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de los otros, de los otros. Señor, ten piedad de los otros, de los otros. Señor, ten piedad de los otros, de los otros. Señor, ten piedad de los otros, de los otros. Señor, ten piedad de los otros. Señor, ten piedad de los otros. Tú que quitas el pecado del mundo. Escucha nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Señor, ten piedad de los otros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Señor, ten piedad de los otros. 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 Esto dice el Señor, de ti, Belén de Ifratá, pequeña entre las aldeas de Judá. De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra Y él mismo será la paz Palabra de Dios Te alabamos Me llenaré de alegría en el Señor Me llenaré de alegría en el Señor Confío Señor en tu lealtad Mi corazón se alegra con tu salvación Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo Me llenaré de alegría en el Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador En efecto A quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo A fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos A quienes predestina los llama A quienes llama los justifica Y a quienes justifica los glorifica Palabra de Dios Te dan la mano ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza! Porque de ti nació el sol de justicia Jesucristo nuestro Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo. Y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya! La devoción cristiana ha querido venerar a lo largo de la historia las personas y acontecimientos que prepararon el nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista humano. En este contexto, encontramos la tradición comúnmente aceptada, que afirma que los padres de María fueron San Joaquín y Santa Ana, descendientes de David. El nacimiento de María, en este contexto humano, se ubica más en la perspectiva de la imaginación y la leyenda, en cuanto a las circunstancias históricas del acontecimiento. Pero es un hecho incontrovertible e importantísimo desde el punto de vista de la historia de la salvación. Dios va preparando con la colaboración humana el gran momento de la encarnación de su Hijo. Y una pieza clave en la realización de este maravilloso proyecto divino es el nacimiento de María Santísima, Madre del Hijo de Dios. Al celebrar este día, este grande acontecimiento, no solamente nos alegramos por el comienzo de la vida de María, la vida como la conocemos a partir del nacimiento, sabiendo que la vida empieza desde el momento mismo de su concepción. Por eso es que la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción, María preservada de pecado, desde el momento mismo en que fue concebida. Con esto celebramos las maravillas que Dios hizo en ella. Grandes cosas, grandes maravillas ha hecho en mí el Poderoso. Santo es su nombre, diría María también. La contemplación teológica de este alegre acontecimiento nos la brindan las lecturas que hemos escuchado. Descubrimos el designio eterno de Dios que va preparando todas las cosas a través de un llamado en donde podemos encontrar ubicada la misión única de María, como dice Pablo, que fue justificada y glorificada por encima de todas las criaturas. El Evangelio nos permite contemplar la realización concreta del plan de Dios preparado desde antiguo y cuya pieza clave es María, la Virgen Madre que da a luz al Dios con nosotros, el Emanuel. Hoy celebramos este nacimiento de María, que nos recuerda que el primer don recibido es la existencia, el don de la vida, María recibe la vida y desde el primer momento de su concepción recibe también la plenitud de la gracia de Dios, que la hace toda santa. Dios va preparando el tabernáculo de su Hijo unigénito. Su nacimiento se celebra entonces como anticipación y preparación del nacimiento del Hijo de Dios, a quien ella habría de dar la vida. Es lo que escuchamos en el Evangelio. La pequeña niña que ha nacido será la madre del Dios eterno. La Iglesia al celebrar esta fiesta nos habla de la elección y providencia divina sobre cada una de nuestras vidas y la seriedad, responsabilidad y madurez espiritual que tenemos que tener para responder cada uno a este plan divino. Con nuestro nacimiento, con nuestra concepción, en el vientre de nuestra madre, se plantea un plan de Dios para cada uno de nosotros. Toda vida humana es una llamada, una vocación, no solamente a la existencia, sino que encierra en sí misma una misión determinada, aunque a veces esté escondida para nosotros mismos. María, pues, es el ejemplo más noble de una criatura que recibe una misión de Dios y la lleva a término de modo acabado y perfecto. Dios elige nuestra misión, no nosotros. Tampoco hemos elegido vivir, ni escogimos las circunstancias de nuestro nacimiento. Dios nos define y define en primer lugar nuestra dependencia de Dios. Él nos hizo, Él nos creó con amor. Esto se manifiesta en forma eminente en María. Dios envió a su ángel, a una ciudad de Nazaret, a una doncella llamada María. El plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros exige una respuesta responsable y madura. Como María que escucha con atención el plan que el Señor le propone en el mensaje del ángel y con plena conciencia, confiando en la palabra, responde, Y esta respuesta de María es la que ella nos plantea como respuesta personal al Señor. Que cada uno de nosotros, confiando y alegrándonos en María, que nos dice que tiene el honor de ser nuestra madre, la alegría de ser nuestra madre, nosotros tenemos el honor y la alegría de que ella sea nuestra madre. Podamos decir también nosotros, como ella, hágase en mí según tu palabra. Que así sea. Así sea. María es colocada en un lugar muy importante en los planes de Dios, en la historia de la salvación, por tanto, en los misterios mismos de nuestra fe. Por eso, al celebrarla hoy en su natividad, profesamos nuestra fe. Por eso decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar, hermanos, el nacimiento de aquella de la cual nació Jesús, el Sol de Justicia, presentemos confiados nuestras oraciones a su Hijo y Señor nuestro diciendo, que la Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Que la Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Para que los fieles que han consagrado a Dios su cuerpo y el amor exclusivo de su Espíritu a imitación de María, amen cada día más intensamente la virginidad que han prometido. Oremos. Que la Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Para que en el pueblo de la antigua alianza, del cual nació María, arraigue cada vez con más fuerza la fe en el Dios único, y llegue a conocer también en Jesucristo al Mesías esperado. Oremos. Que la Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de los que lloran y ven este mundo como un valle de lágrimas. Oremos. Que la Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Para que todos nosotros, ayudados por la intercesión poderosa de María Virgen fiel, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Que la Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Pidamos también por todos aquellos que de alguna manera se han visto afectados por los sismos de anoche. Y pidamos también por todos los damnificados de los huracanes, sobre todo en las islas del Caribe y en Estados Unidos, oremos. La Madre de Jesucristo interceda por nosotros. Se da por nosotros. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo. Y accede a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo, Santa María de Guadalupe. Que ella interceda por nosotros. Te lo pedimos también por intercesión de los santos de San Juan Diego y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro cantar. Este cual vivimos, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro cantar. Gracias al sol y al abrador, en el altar florecerá. Los espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este cual vivimos, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro cantar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración. Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este cual vivimos, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro cantar. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro cantar. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el nacimiento de la Virgen María, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas. Y te pedimos humildemente que nos auxilio en la bondad de tu Hijo, que se dignó encarnarse en el seno de la Virgen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo Dios del Universo, Dios del Universo, Dios del Universo. Dios del Universo, Dios del Universo, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de una manera muy especial por todos nuestros hermanos que por estos acontecimientos del terremoto han muerto. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatuatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios, agradeciéndole el don maravilloso de María, la madre de su Hijo. Con la oración que el Señor nos enseñó, nos dirigimos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre, con todos ustedes. y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. por los siglos de la paz, Dios sagrado, Jesús pecados, hoy los siglos, muños, pero tú a ti? en piedad de los otros. Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, que gritas la paz. Cordero de Dios, perdimos la paz. стрuestos. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Amén. 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 Oremos, que se alegre Señor tu iglesia, alimentada con tus sagrados misterios, y se regocije por Por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor Que sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Glorifiquen al Señor con sus vidas. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Rígame con compasión. Con compasión no me dejes, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Críame con compasión, con compasión no me dejes, Madre mía. 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 Gracias.